Con un nuevo desafío en el fútbol, siempre en el fútbol, ¿no? Hola Sergio, sí, otra vez en el ruedo, digamos, haciendo lo que a uno le gusta, formar. Hoy en la escuelita nos toca, así que contento. Con un equipo totalmente nuevo para este año, para Unión Agrarios. Sí, sí, Braca, Iván Aguilar continúa con los chiquitos, pero, su 11 está Agustín Silvestre, su 13 y su 15 están a mi cargo, Daniel Pérez va a estar con la parte de los arqueros, y Johanna, Richard y Dayana se van a hacer cargo de la preparación física. La presencia de dos chicas en este año para la preparación física, para el trabajo, una con los más chiquitos, otra con los más grandes. Sí, sí, algo que veníamos planteándolo hace bastante ya, incluir, que es bueno. Así que, un desafío lindo este año. Bueno, ¿comenzaron ayer? Ayer comenzamos con una gran cantidad de chicos, como caracteriza siempre a Cerrito, y contentos porque los chicos están con ganas, están motivados, digamos, porque hace mucho que no van a hacer nada tampoco. Hace 3, 4 meses que están sin hacer nada. Así que bueno, primero diagramamos una pretemporada para las que compiten, su 11, su 13 y su 15. Su 11 va a ser aparte, porque son más chicos, su 13 y su 15 van a trabajar juntas, los primeros 15 días, y después se van a desglosar las categorías, y cada una va a tener su horario. Bien. Y si viene, ya sabemos, el torneo de amistad, si viene una fecha, uno de los objetivos es ese. Sí, 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 lo que es la liga, digamos, y después, como venía haciendo la escuelita, los que no competían con la liga, se hacían amistosos, encuentros. Así que siempre los chicos están en movimiento, y lo que les corresponde a la liga se van rotando. Este año se piensa fichar todos los jugadores. El año pasado no teníamos fichado casi todos los jugadores, y por ahí se complicaba el chico que no tenía para jugar, porque todos los clubes no tienen la cantidad de jugadores que tiene Cerrito o algunos Marigrande. Así que bueno, este año se va a encarar de esa forma, que se van a fichar todos, para que todos tengan la posibilidad de poder competir. Bien. ¿Cuánto tiempo estimás la preparación física? Y la estipulamos en 15 días. No tenemos mucho tiempo tampoco, porque el 6 de abril daría comienzo lo que es liga. Así que lo cortamos en 15 días, que serían más o menos tres semanas. Nosotros estamos entrenando tres veces por semana. En estos 15 días va a ser martes, jueves y viernes. Y después en época de competencia, ya vamos a pensar en hacer lunes, miércoles y viernes. Cambiar unos días. Pero mayormente estamos ahora abocados a lo que es la pretemporada, que son 15 días que van a tener con las chicas para moverse los chicos. Y mezclando un poco el trabajo de pelota también. Sí, sí, totalmente. Tenemos una hora, una hora y cuarto, y una parte la tienen las profes y otra parte la tenemos nosotros los torneos. Pensando entonces en el torneo, prácticamente estamos para iniciar en un mes nada más. Sí, los tiempos son pocos. Pero bueno, sabemos que tenemos estos días por delante para trabajar y con muchas ganas de hacerlo y formar personas para después que sean buenos jugadores. ¿En dos zonas el torneo? En dos zonas. Habían pensado en tres, pero se terminó haciendo en dos. Así que va a ser un torneo largo. Sí, 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 más o menos el mismo diagrama que tenía el año pasado. Están viendo Sauce Luna de nuevo. Así que yo estimaría que esta semana o la otra, ya se sabría si Sauce Luna entraría o no. ¿Sorteo sabés cuándo? Sorteo me parece que es la otra semana, no la que viene, la otra. Ya sabríamos si arrancamos locales visitantes. Totalmente, así es. Buen año, Mariano, para vos y todos los chicos que están con vos. Muchas gracias, Sergio.